¿Cómo se llama Don Omar Álvarez? Muchas gracias. Cuénteme, ¿por qué está tapando un defensa central hoy en el equipo? Porque en este momento nos faltan jugadores. Y vino menos gente, entonces debemos de tener uno como de suplente ahí para llenar como el vacío del equipo. ¿Dónde están el arquero titular y el suplente? Todos están jugando en la liga en Bello. O sea, tienen otro torneo más importante. Otro torneo más importante. ¿Y cómo escogieron a Mateo para que reemplazara al arquero? No, por dirigencia a los muchachos. Pongan a este por tapar ahí nomás, porque no tiene cualidades para el arquero y no para la defensa. ¿Le han hecho seis goles ya, cierto? Van seis en el primer tiempo. ¿Y cuánto va el primer tiempo? Van como 17, 17 minutos. O sea, ¿se podría calcular un marcador final de unos 15 goles en contra? Unos 12 o 13. Bueno, ¿ha hecho de todas maneras algo? ¿Alcanzaba a hacer alguna tapada especial? Sí, 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 sí. Ha salvado uno o dos tiros de gol. Sí. O sea, que tampoco es que sea... ¿Tendría talento para arquero o es mejor que se dedique a central? No, no, no. Es mejor que se dedique a central. Todo eso le pasa. En este momento vemos al pobre Mateo en el piso, lamentando otro gol. El séptimo. ¿Lo apurrieron en la cara? Sí. ¿Pero con un balonazo o un golpe? Con el pie. ¿Cómo así? ¿Él se tiró por el balón al piso y le mandaron el que hizo el gol? Sí. O sea, que el gol fue falta... El árbitro no lo vio. El árbitro no lo vio, entonces es gol. ¿Y si él no sigue, no puede seguir tapando? ¿Quién lo reemplaza? Otro jugado no ha quedado, lo tenemos nueve. ¿Y vos no taparías? ¿Por qué? Porque yo no tapo. Pero Mateo tampoco. Ah. Bueno, ¿y cómo ha tapado para vos? Bien, regular. Ha hecho el esfuerzo. Estamos ahora con el héroe del partido, Mateo Yepes, que ha hecho su mejor esfuerzo, a pesar de que es defensa central, por tapar en Milan Club. Mateo, cuéntanos, ¿cómo te has sentido ahí bajo los tres palos? Ah, bien. Muy duro. Pero habías tapado por ahí en partidos, por la casa, en la calle. Ah, es la primera vez que tapo aquí. Bueno, ¿y por qué te regalaste palarco? Ah, porque no había nadie que tapara. Y ellos tampoco querían. Entonces, fuiste el voluntario. ¿Cuántos goles te han hecho? A mí no sé. Como ocho. Siete, siete. Bueno, ¿cómo fue la jugada en la que te reventaron? No, con tiro de esquina, que me pegó la pata en la nariz. Ah, la nariz. Bueno, la camisa te la prestaron también, ¿cierto? Sí, sí. Ahí va a quedar con, bueno, recuerdos, hermano, de las heridas de guerra. Sí. Bueno, no, ¿qué vas con ganas de volver a tapar? No, está ya tan puro. Ay, que tenemos tiempo para el segundo. Felicitaciones, hermano, por la valentía y mucha suerte para el segundo tiempo si lo juegan. Si quieres decirle algo a los jugadores que nunca han tapado. No, no. Esta fue una nota de Juan Miguel Villegas para Agencia Pinocho Televisión. Y que viva el Milan Club. ¡Que viva! ¡Suscríbete al canal!